Yo tuve pérdida total, perdí un amor que era todo en mi vida Se marchó y solo me dejó y hoy me siento como un preso en el penal Nunca podré dejarla de querer, yo no podré dejarla de adorar Ella fue buena y no la comprendí y ahora sufro mi pérdida total Ella fue buena y no la comprendí y ahora sufro mi pérdida total A mis amigos invito a la cantina que me acompañen, me quiero emborrachar Y mis amigos me dicen que no tome, porque tomando nada voy a remediar Ellos me dicen que por favor ya no tome, porque tomando yo me voy a acabar Y yo les digo que más puedo perder si ya tuve mi pérdida total Y yo les digo que más puedo perder si ya tuve mi pérdida total A mis amigos invito a la cantina que me acompañen, me quiero emborrachar Y mis amigos me dicen que no tome, porque tomando nada voy a remediar Porque tomando nada voy a remediar Ellos me dicen que por favor ya no tome, porque tomando nada voy a remediar Y yo les digo que más puedo perder si ya tuve mi pérdida total Y yo les digo que más puedo perder si ya tuve mi pérdida total